Saludos compañeros en estudios, amables de la audiencia de enlaces de noticias. A esta hora en las instalaciones del Consejo de Barranca Bermeja que afronta una crisis por lo que se llama dos mesas directivas elegidas en el año 2021. Esta mesa directiva elegida en el 2002 ha convocado a la prensa hoy en las instalaciones del Consejo de Barranca Bermeja para fijar su posición en relación con la decisión tomada por un juez de la República que suspendió provisionalmente la elección de esta mesa que preside la Chiquisantiago. Hoy 3 de enero estamos aquí haciendo presencia en el Consejo, pero respetando la acción judicial, la medida de suspensión realizada por la juez penal municipal de Barranca Bermeja, teniendo en cuenta los hechos que han acontecido aquí en el Consejo Distrital, en el que el día 15 de diciembre el Consejo Nacional Electoral expidió una resolución, la número 9414 del 2021, en la que ordenó a la mesa directiva del 2021 a que desarrollara nuevamente las elecciones, esto a raíz de una acción de protección que interpuso el partido de la U, exigiendo que se respetara y se garantizara el derecho a la oposición. Ante la falta de una mesa directiva posesionada en el Consejo de Barranca Bermeja, pues hay la preocupación de lo que pueda suceder con lo administrativo, con lo que es la ordenación del gasto, toda vez que hay pendiente en una fecha, que es la del 16 de enero, cuando se termina allí el periodo para la contratación que establece la ley de garantías. De no contratarse el personal y lo administrativo, el Consejo de Barranca Bermeja deberá esperar hasta cuando pase esta ley de garantías hacia mediados de año para poder volver a contratar. Una juez penal municipal suspende esta mesa directiva electa y posesionada el 20 de diciembre y en estos momentos nos encontramos con un consejo acéfalo que no puede iniciar con sus funciones, que tiene funciones administrativas las que realiza el secretario, pero no tiene un representante de la corporación, no se puede ordenar el gasto, por lo tanto no puede haber contratación y no se puede arrancar con la agenda política. Esta situación también tiene otro matiz, es la elección o designación mientras se elige de forma definitiva un contralor para Barranca Bermeja, también un lío jurídico en una justicia que en Colombia en este momento se haya de vacaciones. ¿Qué va a pasar con esta situación del contralor? También se lo preguntamos a quienes están en el Consejo de Barranca Bermeja. Nosotros estamos a la espera de que la juez, si bien hizo una medida de suspensión, no se ha resuelto de fondo el fallo, estamos esperando que se resuelva rápidamente porque esta medida está haciéndole más daño que viene al Consejo, por todo lo que ya le mencionábamos. Tenemos un consejo acéfalo que no está funcionando en estos momentos y es una institución muy importante para Barranca Bermeja. Esta es la situación que se vive en el Consejo Distrital de Barranca Bermeja, dos mesas directivas, situación de ley de garantías, elección de contralor que no se da, una situación única en Colombia. Esta es una noticia que tendrá otros matices y estaremos atentos a comunicársela a nuestra audiencia. Buenas tardes.